Tengo muchos años de trabajar en agricultura, en preparar los productos, en calificarlos para que lleguen hasta sus mesas de una manera bien agradables, bien presentados. Siempre estoy esperando que el Señor los siga bendiciendo porque aún con esto el alimento no ha faltado, que las tierras no se han negado todavía y dan este muy buen producto como lo estamos viendo acá en estos papales, claro que sí. Gracias.